Luces, cámara y acción. La película Philly Brown estrenó este fin de semana en cines del condado de Orange. Los actores se presentaron en alfombra roja y Edward James Olmos nos contó de su experiencia en la película. Trabajar con Lou Diamond Phillips fue una experiencia extraordinaria. Han pasado 25 años desde la última vez que trabajamos juntos, así que fue un regreso a casa para nosotros. Y Lou debe recibir una nominación al premio Oscar. La película se trata de Philly, una chica determinada en sacar a su mamá de la cárcel. Su única opción es de usar su voz y sus letras creativas. La película fue un gran éxito y realizó más de 1.4 millones de dólares en su noche de estreno. Y más de 20 locales tuvieron a Philly Brown como la película más taquillera. En la alfombra roja también nos acompañó Lou Diamond Phillips. Por favor, vengan a ver la película, díganle a sus amigos y traigan a su familia. Una vez que la vean, creo que se va a quedar en sus corazones. Buenas noches, muy emocionante para todos. Reportando para el noticiero latino del condado de Orange, yo soy Ariana Havas.